Tiempo Tu eres muy loco Tiempo 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 Bueno saludo mi gente, en el Compontv de vuelta con todos ustedes, aquí estamos con otro video más Sobre Tempo Vamos a hablar de temas recientes De Tempo, de la música que Tempo está haciendo Recientemente Pero antes de seguir mi gente Vamos a hablar de otra cosa rápido Gracias a Nalco Army Por siempre apoyar este servidor Gracias a Nalco Army por siempre Ser presente en todos los videos Comentar, dejar sus opiniones Siempre darle like a los videos La gente nueva que se está suscribiendo Gracias a toda esa gente que apoya este servidor Se los agradezco de corazón Que sigan siempre apoyando este servidor Y a Nalco Army Que siempre sigan activos Dentro del canal Les agradezco de corazón todo el apoyo Y todo lo que Tú entiendes La ayuda que siempre me dan Comentando, manteniendo el canal vivo Y todo eso se les agradece de corazón Y otra cosa antes de cerrar Esta parte Cuídense mi gente Toda la gente que esté por ahí Estamos en un problema grave Como ustedes saben Tenemos un virus El coronavirus Que está atacando Y hay muchas cosas pasando Alrededor del mundo Y en especial en Estados Unidos Está esto aquí Poniéndose malísimo Poco a poco Toda la gente que esté aquí En Sudamérica En otros países En otros países Cuídense Traten de estar Tú entiendes Lo más Sean Precavido Y tengan Tomen Tú entiendes Acción En contra De 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 este De este virus No No deje que Les suceda nada Traten de siempre estar Limpiándose las manos Siempre teniendo guantes Puestos Y todo lo que puedan usar Para estar más limpio Y poder pues Tratar de Estarse mejor Y no Contaminarse con ese virus Ni estar enfermo Porque Puede ser fatal ¿No entiendes? Sabemos que puede ser fatal Y está haciendo Que ese virus Está siendo fatal Con muchas Personas Personas adultas Claro está Pero Gracias mi gente Vamos con lo que es el video Mala mía Que Esta introducción Se hizo un poquito Larguita Ya que quería decir Todo eso Pero vamos con lo que es el video Vamos a hablar sobre Tempo Uno de los temas Que tiró reciente Llamado Nadie rapea Más que yo Wow Tempo Y eso lo he dicho A mi gente Siempre se lo he dicho Y lo voy a repetir de nuevo Tempo es un Es un liricista Es una bestia musical Dentro de nuestra música Y uno de los raperos Más cabrones Que hay dentro del género Libra por libra Desde los tiempos 2001 Donde él empezó A hacer mucho ruido Y estuvo Entiende En su mejor momento A punto de explotar Dentro del género Y pues Lamentablemente Aquello no se dio Por lo que le sucedió Anteriormente Pero Tempo es uno Raperos Más cabrones Que hay dentro del género En esta canción De Nadie rapea Más que yo Lo vemos Y todos observamos Este tema Es de Free Music Del disco Free Music Que él tiró Cuando regresó Cuando hizo su comeback El disco que lanzó El mixtape Que él le llamó Mixtape Pero para mí Es un disco Oficial Claro está En mi opinión Personal Ya que fue Uno de los discos Es uno de los discos Más cabrones De tempo Y Él usa un tema Que él tiene En ese disco Que creo que se llama Si o si Parte Verso De ese tema Y parte de ese tema Para Tirar En esta canción Que se llama Nadie rapea Más que yo Con Una pista clásica Esta pista Que ustedes Escucharon En ese tema Que él lanzó Reciente Es una pista clásica Es una De las pistas Más cabronas Que salieron En aquellos tiempos Cuando salió En los 90 Yo creo que esa pista Salió acá En los 90 La música De los Afroamericanos Cuando tiraban Rápido Esa pendeja Hicieron esos Beats No me acuerdo Ahora mismo Quien fue el creador De ese beat Original Tendría que buscar Un poco Pero si Escuchaba el beat De este De los 90 Ese beat Está Es más Le voy a dar un poquito Más de información Sobre ese beat Que se usó Para esta canción Que Tempo Relanzó O subió Recientemente Ese beat Está En una producción Que nosotros Tenemos Que salió En los 90 Claro está No me acuerdo Que si fue en el 96 Por ahí Más o menos Aquel disco Que se llamaba Dj Stefano 5 Creo que era Si no me equivoco Era Dj Stefano 5 O no No Dj Stefano Perdón Dj Flavor Creo que era Dj Flavor 5 En ese disco De Dj Flavor 5 Sale Esta pista Que Tempo Utilizó En esta canción De Nadie Rapea Más que yo La usa En el disco Este De Dj Flavor 5 Esa pista La usa Aquel grupo Que se llamaba La Familia Que creo Que se formaba De Cocolizo Y Pitufo Ese grupo Estaba cabrón A pesar que No fueron Super popular En los 90 Era un grupo Cabrón Que siempre tiraban Rap Y a mi me gustaba Lo que ellos hacían El rap Que tiraban Aquellos cabrones De la familia Y ellos Utilizaron Esta pista En aquel tiempo En ese disco Dj Flavor 5 Y ese Para mi Ese fue el tema Más cabrón Del disco De Dj Flavor 5 Ese fue el tema Más cabrón Y fue por la pista Porque quedó cabrón Lo que hicieron Como tiraron Y todo Sabes Toda la lírica Que la familia Lanzó Ahí Solo quedó Super cabrón Ese tema Y como vemos En este caso Tempo Lo está usando En este En esta ocasión Está usando esa pista Clásica Que está Super durísima En este tema Llamado Nadie rapea Más que yo Que sabemos Que contiene Parte de lo que Es el tema Sí o sí Y wow Esto fue Esto es algo Que para mi Es necesario Dentro de la música Ver a tempo Haciendo este tipo De música Utilizando lo que fue Los mejores beats De los 90 Y lanzándolo Con un estilo Moderno De ahora Es algo cabrón Es algo Que trae Recuerdos Lo que trae Aquellos momentos Lo que trae Todos aquellos recuerdos De los tiempos de antes Como los tiempos de antes Tú traes Todos esos recuerdos Y el tema Quedó cabrón Por eso Esto es una De las pistas Más cabrones Que se hizo En los 90 En mi opinión personal Claro está Y me gustó Lo que Tempo hizo Aquí en este tema El concepto De relanzar Este tema Parte de este tema Sí o sí Con esa pista clásica De quedó Super cabrón Tempo Es uno de los raperos Que hay El mejor En mi opinión personal Tempo Es el mejor Rapero Que hay de rap Desde el 2001 Hasta el presente Se ha mantenido En esa posición Y en ese poder Por todo lo que hizo Claro está Por toda la guerra Toda la música Que tiró Todo el rap Que sacó Todas las tiraderas Todo eso Lo convirtió En el rapero Más cabrón Y más hijueputa Que hay dentro De este género Que tenemos hoy en día Entonces Mi gente Este tema Quedó cabrón En lo que yo les dije Anteriormente Hay mucha gente Que siempre Mucha gente Que siempre Cuando Tempo regresó Siempre hubo mucha gente Que habló Mierda De su música Del disco Aquel free music Que si Tempo Estaba atrasado Que si Tempo Soy así Que si las pistas De play Sabes Todas esas estupideces Que dijeron Mano Y lo que la gente No sabe Que Tempo Cuando hizo ese disco Eso es lo que Representa Y caracteriza Y caracteriza La música de Tempo Y a pesar Que él lanzó Ese disco Él se censuró Un poco Él no pudo Hacer la música Como lo hacía antes Tú entiendes Antes de De que En el 2001 Y 2002 Él no pudo Hacer la música De esa manera Con esa Siendo explícito De esa manera Sino que Se puede escuchar En las canciones De free music Que se censuró Y a pesar Que se censuró El disco Quedó bien cabrón Sabes Lo que Tempo hizo Todo el proyecto Quedó cabrón Todas las canciones En mi opinión Quedaron cabronas Y todo lo que hizo Tempo En ese disco La quedó cabrón Eso es Lo que Identifica a Tempo El rap Tú entiendes Entonces la gente No entiende eso Mucha gente Creyó Que Porque Coscullera comentó De que Tempo Estaba atrasado Que si las pistas De play Y toda esa pendeja Que la música De Tempo Era atrasada Pero realmente Eso no era el caso Realmente Lo que Tempo Logró En ese disco De Free Music Fue algo Para mí Que impactó Lo que fue El regreso De Tempo Dentro de la música Tanto así Que la gente Empezó A odiarle Y a tirarle Para que Tempo No subiera Y no recibiera Un apoyo Grande Por el temor De todos estos Otros raperos Tenían mucho temor De que Tempo Recibiera un apoyo Cabrón Y subiera Porque si sucedía Eso Entonces Era obvio Que Tempo Le iba a pasar Por encima De todo el mundo En corto periodo De tiempo Y se iba a poner Más cabrón Sabía tener Toda la atención Encima del continuo Hasta este momento Y mucha gente Pues lamentablemente No dejó Que eso sucediera Trataron de Poner la Tempo En una posición Mala Trataron de perjudicar La música de Tempo E hicieron un comentario Para dañar la imagen Y la música de Tempo Dentro del género Es lo que yo les estoy diciendo Mi gente El disco Free Music Fue un proyecto Super cabrón Fue uno de los discos Más cabrones Que Tempo Tiene La música Quedó cabrona En mi opinión Personal Y lamentablemente Toda esa gente Que siempre Habló mierda Y dijo Que el disco Se escuchaba atrasado Que la música No servía Que la música Era atrasada Lamentablemente Ustedes Ninguno de ustedes Saben de rap No saben De nuestra música No saben De rap No saben Evaluar La música No saben No saben Sentarse Y escuchar La lírica De lo que Tempo Está plasmando En su música Ustedes no saben De nada de eso Y por eso Es que no entienden La música de Tempo No saben Por qué Tempo Es más duro Y es rapero Más cabrón Que hay activo Que hay activo Dentro del género Y tú entiendes Ustedes no No conocen Su música Entonces La gente Que Y la otra gente Que habló mierda Que si Escucha música Desde hace tiempo Y habló mierda Es porque Odian a Tempo Tú entiendes No quieren Que Tempo Se levante Y esa gente Entiende Que la música De Tempo Está cabrón Y yo estoy seguro Que ellos saben Que lo que hizo Tempo Estuvo cabrón Pero jamás Lo van a admitir Porque no quieren Que Tempo Suba No quieren Que Tempo Se pegue Y esté en la cima De nuevo Ellos prefieren Tú entiendes Odiar Envidiar Y tratar De opacar La Tempo Para que Tempo Se quede Bajo Y no pueda Subir Dentro de la música En cuanto La gente Siguiendo su música Todo el mundo Dándole más atención Y todo el mundo Tú entiendes Velando todo lo que él hace Ellos no quieren Que Tempo Suceda eso Con Tempo Por temor A que Tempo Sube Y se ponga Super poderoso Como en los tiempos De antes Antes de De Gala en prisión Cuando estaba subiendo Cuando estuvo A punto de explotar Dentro del género En el 2002 Claro está Entonces Esta es mi opinión Mi gente Tempo Es un cabrón Tempo Es el rapero Más cabrón Que este género Ha tenido Desde el 2001 Hasta el presente Es lo que yo les dije La música Del disco Free Music Fueron temas Son temas Que desde que Tempo Los hizo Nadie Nadie estaba Haciendo esa música Ese tipo de música Nadie hizo eso En aquellos tiempos Ni antes De que Tempo Saliera Entonces Tempo Regresó Y tuvo que venir A traer rap De verdad De la calle A pesar que No estaba Así Tú entiendes No fue 100% Explícito En cuanto A la censuración Que supongo Que lo podemos Ver que Se está censurando Por su probatoria Y todo lo que Está pasando Tú entiendes No puede ser 100% explícito Y a pesar Y a pesar De todo eso El disco Quedó cabrón Todo lo que hizo En ese proyecto Fue demasiado Y aquí lo demostró Si escuchamos Esta canción De nadie RAPEA Más que yo Y escuchamos Esa canción Con esta pista clásica Eso fue Una bomba Y un palo Cabrón Mano Espero que Tempo Siga haciendo esto Espero que De vez en cuando Tempo nos dé Temas clásicos O temas De él Que sea Aunque sean recientes Pero que use Pistas clásicas Y nos dé Un flow De Como los tiempos De antes Para que le demuestre A la gente De A toda esta gente Nueva De por qué Tempo de Reign Esta pendeja Y por qué Venía matando Desde A finales Del 98 99 2000 Y 2001 Claro está Esta es mi opinión Mi gente Díganme ustedes Que piensen Sobre este tema De nadie RAPEA Más que yo Si les gustó Que fue lo que les gustó La lírica De Tempo Sabemos que Esta canción Tiene parte De aquella canción Que se llama Si o si De Tempo De Free Music Y Díganme Que piensen Mi gente Que piensen Sobre el tema Que les gustó La pista Que creen Para mí Esta pista Es una de las Más cabronas De los 90 Una de las pistas Mías favoritas Cada vez que se usó En los 90 Las canciones Automáticamente Eran palos Dentro de nuestro género Como lo hizo la familia Con DJ Playboy 5 Que para mí Fue la canción Más cabrona De ese disco DJ Playboy 5 Claro está Por tener esta misma pista Por eso Y el flow Que ellos utilizaron También Ellos le metieron duro La lírica de ellos Estuvo cabrona En aquel tiempo Para ese disco Y este instrumental Claro está Anyway Déjenme saber Mi gente Narcuanpon TV Gracias al Narcuanpon TV Por siempre estar activo Les agradezco el apoyo Cuídense Manténganse Manténganse Vigilantes Siempre estén Independientes Cuídense de este virus Manténganse Fuera de Todo tipo de peligro Y Espero que Esto se acabe Mi gente Y que volvamos a la normalidad Anyway Narcuanpon TV Nos vemos la próxima